Música 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 Función con el apoyo Entre otros países de Argentina Finalmente llegó el día Pasaron 4 años y nuevamente hubo un rompimiento del puente de la glacia. Esto ocurría exactamente a las 10.55 de la mañana. Soy Jorge Gortz, poblador de esta colonia rural que en algunos momentos es una península y en otros momentos es un archipiélago, según los avatares del lago y el glaciar. Cuando el glaciar corta el cauce de las aguas, esto se transforma en islas. Por cuatro años normalmente, y luego cuando se rompe el glaciar se transforma nuevamente en una península. Así que lo soportamos con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Si el viento está muy cerca de la glacia, porque es de la superficie. La misión para Patagonia es estar en frente de la glacia. Pero cuando se está cerca, es más grande. Es como una pieza de búsqueda. Es tan brutal y solid. Los colegas de los colegas. Hola Reino. Es muy caldo hoy, ¿no? A lot calder. Es un caldo. En el mar vamos a estar en el medio de este gran río, y es súper caldo. Así que si hay algo que pasa y tienes que descargar tu kite y estás jugando o algo, entonces el caldo definitivamente es un problema. Sí, es bastante difícil llegar allí porque tenemos un barco muy pequeño y tenemos que ir a 20 kilómetros y si algo ocurre, si el agua es tan caliente que vas a frízar, así que eso va a ser muy interesante, pero creo que podemos hacerlo, veremos. en frente de nosotros. Volvimos a este río, encontré un baño con un poco de santo y rocas para lanzar. No había agua, el agua just murió. Lamentablemente, tuvimos esta pequeña venta donde pudimos lanzar los kites y salir de ahí. Estuvimos listos durante 20 minutos, así que cuando el agua entró un poco más fuerte, todos nos rodeamos juntos y sabíamos que teníamos unos minutos para hacer el shot. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gürebete a encontrar estas cosas ! Aquí entonces, ¡es enjoyment! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ és ahora se parece ¡Volvisto! ¡Vocety,ÚB跟大家 dale seventeen! Gracias por ver el video.